La de un 17 de octubre, que cita importante, forma parte de los íconos en donde la historia de los argentinos se ve reflejada durante el pasar del tiempo. Allí vemos las cosas que nos han hecho grandes, las cosas que nos han mostrado un camino que no tuvo errores, las cosas que nos han hecho ver que lo que siempre se tapó o se ocultó o se trató de disfasar no era otra cosa que las necesidades de un pueblo, de los hombres, de las mujeres que trabajaban y no gozaban de dignidad, de los pibes que no eran respetados como tales, de nuestros viejos que laburaban todo un año sin tener con qué ganarse su sustento, su reconocimiento, cuando ya los años se les venían encima. Esos son los íconos que aprendimos a ver y los aprendimos de la mano del más grande, de ese magisterio conceptual de Juan Perón, del que nos mostró a cada paso desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, en cada uno de sus hechos, la presencia permanente de hablar con el hombre y la mujer común, no ofrecerle nada, darle lo que tenía, enseñarles que había caminos que rescatar y enseñarnos por sobre todas las cosas que esos derechos eran intensivos a las personas, pero tenían que ser defendidos como Dios manda. Así aprendimos los peronistas a caminar en este pueblo. Y hoy por eso que, 70 años después, cómo no encontrarnos ante un semejante gesto. Nos importa que lo podamos repetir, nos importa que lo podamos exhibir, nos importa que podamos tener que decir con qué, porque cada vez que la historia nos mandó a llamar, allí estuvimos y esa relación de un poder real que conquistamos con las urnas, se tuvo que imponer a ese poder que se le daba poder real por el ficticio que no va a elecciones y que siempre dio órdenes a los gobernantes. Nosotros, si podemos exhibir una bandera con gana, con gracia, con reconocimiento, ha sido que nuestros gobiernos han respondido a la propuesta del hombre y de la mujer común, reivindicando sus derechos pura y exclusivamente a través de la decisión popular. Y que esas responsabilidades solamente se esgrimieron en un gobierno cuando gobernó Juan Perón o cuando gobernó Néstor y Cristina. En nosotros siempre le hicieron tomar las sopas, le han dicho lo que tenían que hacer y por eso han reaccionado como han reaccionado. Hoy estamos, después de 12 años de gestión de gobierno, reivindicando todas y cada una de nuestras políticas que dieron un sustento a una realidad, a un reconocimiento, a la pasión de lo que significa estar todos los días comprendiendo lo que se necesita. Y hemos trabajado denodadamente atrás de quienes han conducido en forma magistral este movimiento nacional y popular como ha sido Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Nos han enseñado muchas cosas con esa propuesta. Nos han enseñado que el camino no era fácil, que había muchas cosas por remover, que había muchas cosas por insistir, que los poderes no están de acuerdo en que nosotros sigamos llevando adelante esas banderas que despisan los callos seguramente a las corporaciones. Nosotros estamos convencidos que ese camino es el que nos va a reivindicar cada vez más en las posibilidades de darle lo que merece cada hombre, cada mujer, cada pibe, cada viejo, que hoy tiene reconquistado ese derecho a su jubilación o el pibe a tener las mismas igualdades de todos los que puedan ser en sus capacidades de desarrollo y de pensamiento y de formación de su propio intelecto. El desarrollo que nuestros trabajadores pueden dar en cada una de sus empresas. Y seguimos ese camino. Así lo concebimos. Así entendemos nosotros que se arma la política de todos los días. Así trabajamos denodadamente en cada uno de nuestros ámbitos para que se comprenda, para que se sepa que no estamos dispuestos a retroceder un tranco de pulga. Que si nuestros viejos tienen movilidad jubilatoria ha sido solamente porque nuestros legisladores se han puesto de firme y lo han conquistado, no nos acompañó nadie, como de costumbre. Cómo ha pasado con la recuperación de YPF, cómo ha pasado con la recuperación de las AFJP, dinero de los trabajadores en beneficio de nuestro futuro jubilado. Cómo ha pasado con cada una de esas políticas que hoy son y se pertenecen a la sociedad. Ya no les pertenece a una estructura política que las imaginó. Les interesa y les importa y les pertenece a la sociedad. Y que nosotros estamos para seguir reivindicando y analizando y viendo y recuperando nuevos caminos que den esa importancia. Así nosotros entendemos la política. Entonces este 17 de octubre, 70 años después, tiene muchísima más carnadura, muchísima más razón de ser, muchísima más razón de trabajar. Porque cada uno de los hombres y las mujeres, y sobre todo los muy jóvenes que abrazan las banderas del peronismo, tienen que estar convencidos que ese es el camino. No tengan dudas que una piba o un pibe convencido y entrenado militante peronista es imbatible, es imbatible. Y en ese marco nuestras responsabilidades son las de acompañar en los 135 instintos a cada una de nuestras compañeras y compañeros que están llevando adelante esa política de la aproximación, de la relación inmediata con el vecino, del trabajo cotidiano, del de resuelvo las cosas todos los días, de conocerme que soy del barrio y acá voy a estar siempre. Por eso nosotros no tenemos duda que la Matanza tendrá una nueva intendenta que es Verónica. Pero todos, todos los que abrazamos las banderas del movimiento nacional y popular debemos comprender que de novedad sirve que Verónica sea intendenta de la Matanza o con quien le sabra pueda gobernar la provincia de Buenos Aires si el proyecto político nacional y popular que nació un 25 de mayo del 2003 de las manos de Néstor y Cristina Kirchner no tiene continuidad. Para eso es imperioso que Daniel Scioli y Carlos Zanini lleguen a la presidencia de la Nación. ¡No es nuestro espado lo que estamos planteando! ¡No es nuestro espado lo que estamos planteando! ¡Es profundamente político! ¡Es profundamente imperioso que nos aboquemos a esa tarea! ¡Porque detrás de la conducción de nuestros compañeros está la voluntad del custodio que garantiza que las políticas coquitalas no vuelvan para atrás! ¡Está la voluntad del transformador que sabe que quedan muchas cosas por hacer y si es necesario hay que meterle el cutillo! ¡Que sabe que hay cosas que pueden ser necesarias! ¡Revisarles las revisaremos! ¡Pero es imperioso que el gobierno de la Nación esté en manos de un compañero de nuestra agrupación de nuestro pensamiento de nuestra forma de actuar y trabajar! ¡Y a eso vamos! ¡A eso vinimos también! ¡En esta oportunidad a reivindicar! ¡En este tan lindo acto de conmemoración de estos 70 años! Como diría Cacho Alcadre nosotros no pudimos hasta ahora hacer perfectamente la revolución pero pudimos, podemos y podremos volver a intentarlo pero habremos ganado cuando alguno de los pibes que están en este lugar agarren nuestros papeles y se den cuenta que no todo se compra que no todo se vende y tengan ganas de querer cambiar el mundo ¡A eso vamos! ¡Somos muchos! ¡Somos muchos! ¡Este fenomeno es invencible! ¡Somos muchos! ¡La pelea es en 7 días! ¡Allí estaremos! ¡Como Dios manda! ¡Nos obligamos todos un poquito más! ¡Y descansamos al 26! ¡Venga, hasta el 25! ¡Reventemos las urnas con Daniel Presidente! ¡Y Salir y Vicepresidente! ¡Vamos que podemos! ¡Somos muchos de corazón! ¡Gracias compañeros! ¡Que Dios los bendiga!